La pandemia agilizó un montón de proyectos y de desarrollos y todo lo que es la transformación digital. Nosotros, como banco, eso también ha sido un proceso que se agilizó. Nosotros tenemos, por supuesto, el mundo tradicional, el que el cliente ya viene acostumbrado de venir a la sucursal, de tener la atención personalizada, pero también tenemos nuevas propuestas, propuestas que se fueron mejorando, como puede ser la banca internal de empresa y la app de empresa, que lleva a nuestro cliente a la comodidad y a transaccionar con el mundo digital. Creo que eso es algo que llegó para quedarse y que poco a poco se va a ir desarrollando mucho más y nosotros vamos a ir perfeccionando, incorporando nuevas soluciones a nuestros clientes de cara a eso. ¿Cuáles son las opciones que ofrece Banca Empresas? ¿Por medios virtuales? ¿También se puede hacer mediante la página? ¿Cómo puede operar? Así es, bueno, nosotros tenemos hoy la página, la web del banco, que es de Banca Empresa, y también tenemos la app. Ellos hoy incorporan toda la funcionalidad de los productos cash, es decir, que una empresa puede hacer una transferencia, puede incorporar toda la operatoria de cheques a través de los e-cheques, puede hacer descuento de cheques, pago a proveedores, el pago de sueldos también lo puede hacer a través de las plataformas. Es una manera mucho más cómoda y segura de gestionar la operatoria de caja, ¿no es cierto? Así que creo que es una alternativa, claramente el cliente elige, como siempre decimos, y nosotros esperamos poco a poco ir incorporando nuevas funcionalidades y brindarle mejores soluciones a los clientes. Esto también es beneficioso para las pymes, ¿no? No solamente para las grandes empresas. Así es, sí. Nosotros hemos contemplado en esta solución toda la cartera de clientes de empresas, desde un individuo que tiene actividad comercial hasta una gran corporación. Todos pueden usar estas aplicaciones. También tenemos hoy el botón de pago, el macro clic de pago, que también les posibilita a las empresas incorporar el botón y gestionar toda la cobranza de los clientes. Viumi también es otra plataforma de pago que vino con nosotros y que la estamos impulsando fuertemente, que es una muy buena solución para las ferias, para los profesionales, ya que te permite transaccionar con link de pago, también mandar un botón de pago, te habilita también un carrito de venta o de ofrecimiento de servicio. Así que es súper completo. Y próximamente también esperamos muy pronto también comentarles que tenemos en vista la billetera virtual con la CB corta U y el código QR, que si Dios quiere a finales de septiembre también va a ser otra solución que le brindamos a nuestros clientes. La idea es que cada vez se use menos el efectivo, que no haya mucha gente en los cajeros, que se haga todo mediante la virtualidad, como también el tema de los pagos de impuestos que tienen convenios con los municipios. Así es, bueno, incorporaron muchos municipios y muchas reparticiones públicas el macro clic de pago, que creo que es una buena alternativa para desentenderse de esto de ir a hacer cola, ir a las distintas organizaciones a pagar, un poco producido por la pandemia, pero sin duda creo que una vez que lo probás es mucho más cómodo y seguro también. Este cambio de tema tiene que ver con algunas quejas, si se quiere, de la gente por el tema del efectivo en los cajeros, sobre todo los billetes de alta denominación, que no están llegando. ¿Esto tiene que ver con una cuestión del Banco Central? ¿Cómo está prevista este reparto del dinero? Sí, la verdad es que, bueno, a pesar de que nosotros este año hemos lanzado todo un proyecto súper ambicioso de ampliación de nuestra red de cajeros automáticos, nosotros hoy esperamos cerrar el año con más de 187 cajeros automáticos en toda la provincia, tenemos previsto aumentar 23 puntos neutrales adicionales en toda la provincia, sin embargo, sí es cierto que hay alguna suerte de molestia de los clientes por el tema de la disponibilidad del dinero. Yo creo que es importante entender que en este contexto hay un gran problema a nivel de sistema financiero, que de hecho han levantado muchos medios a nivel nacional, y es la poca disponibilidad de billetes de alta denominación que hay en el sistema. Hoy nosotros hablamos que casi el 70% de los billetes tienen denominación de 100 pesos, con lo cual, digamos, para nosotros tampoco escapa eso, nosotros en los cajeros automáticos tienen los dispositivos que ya tienen un capacity de cantidad de billetes y que claramente no es lo mismo llenar esos cajoncitos con billetes de 1000 que con billetes de 100, pero bueno, cuando tenemos billetes de alta denominación lo hacemos así, cuando hay de 100 reponemos y reponemos muchas veces al día, tenemos un equipo que solamente está para eso. Creo que también es importante remarcar en la ciudadanía que la importancia del uso de la tarjeta de débito, por sobre todas las cosas, que hay otros canales también para hacer extracciones, como puede ser, hay unas cadenas importantes de farmacias, supermercados, estaciones de servicios que hoy tienen el producto Extracash que les permite a la gente hacer extracciones. Entonces, no solamente quedarse con esa opción, sino ampliar las posibilidades para tratar de manejar, lo ideal es tratar de manejar lo menos posible el efectivo. La última, con respecto a los cajeros que hacías mención recién, ¿cuándo estarían el resto de los cajeros y cuántos son, en qué localidades van a estar ubicados? Bueno, localidades, si te tengo que mencionar, son muchas y te puedo decir que hemos hecho todo un análisis también producto de la pandemia, creo que eso ha sido algo que aceleró en términos de proyecto. Hemos abierto un poco más la geografía, tenemos como 10 o 15 cajeros que instalamos en el norte, te puedo mencionar la intermedia, en Yavi, en Abrapampa incorporamos nuevos cajeros, en Volcán, también hemos hecho en El Fuerte, en Piquete, tenemos muchos cajeros nuevos que son los cajeros neutrales que nosotros llamamos. Hoy estamos en un nivel de avance de obra de un 80%, o sea, esperamos terminar diciembre con el 100% del plan culminado. Y bueno, por supuesto que la idea es acercarnos a nuestros clientes y brindarles las mejores soluciones. Esperemos que en el mediano o largo plazo el tema de la disponibilidad de dinero de mayor denominación también nos favorezca para brindarle un servicio acorde a lo que queremos.